Radio TV.mx presenta Oigan, bienvenidos a La Buena Vida, es un gusto que nos acompañen aquí a través de la frecuencia de Radio TV.mx Soy Roberto Yañez y ya saben, bueno, pues vamos a hablar de diferentes cosas, pero hoy nos va a tocar un programa muy particular Porque, pues resulta que México sigue siendo la plataforma de toda América Latina para que la gente llegue al infinito más allá Sobre todo en el aspecto artístico y para ello, pues les quiero presentar a dos talentosas, muy jóvenes, guapas, actrices Directamente traídas de Venezuela y de España, así que a ver si saben quién viene de dónde Porque no quiere quitar su asiento porque sé que hoy viene en ella y la otra, ahí la lleva muy bien trabajada Bueno, está con nosotros Cindy Candosín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por la invitación ¿Ya se enteraron quién es? Ok, quién es la venezolana Y ahora Maite Urrutia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿Ya vieron? Ahí ustedes vayan, háganle casting, usted no sabe en qué momento puede estar una actriz en ella Porque ahora todo el mundo es productor, ¿no? Tú sí eres productora Sí, claro Ok, pero ya todo el mundo puede producir su video Claro, ahora con las plataformas que existen tenemos la oportunidad de hacer lo que queramos O sea, ya es un mundo libre para hacer lo que queramos Oigan, cuéntenme, ¿cómo les ha tratado México y por qué vienen a México? Si, pues, por ejemplo España tiene toda una tradición y sobre todo están haciendo muchas series, ¿no? Ajá, sí Y en Venezuela, bueno, yo sé que sí les gusta México y a mí les gusta más Pero a ver, cuéntenme, ¿se vinieron por amor o por trabajo? Yo vine por trabajo y encontré el amor antes que el trabajo Te digo, yo me tengo que ir a otro país a ver si salgo, chingas Sugiéname dónde me voy Si hay material de exportación, hay una artesanía allá en el enero Yo me veo en Europa del Este Lo único que no me gusta es el clima Ay, se hace mucho frío Sí, además es deprimente que estés en un día Y sea casi todo el día O sea, en una amiga, fíjate, eso sí se los he escuchado contar Tiene una amiga que se fue porque, pues, ya saben, el bendito chat, este, se ligó a alguien Y se fue a Ucrania Ay, no manches, ¿fuiste a Ucrania? No, yo no, ella Y sabes qué fue lo que pasó más tarde de venir que lo que regresó Dice, era horrible, dice, o sea, pues estaba con el fulano Dice, pero pues llega un momento que todo el día Ok Oscuro Sí Y frío Sí, sí Yo pasé un año en Gales y cuando llegué al cielo era gris y estaba como muy bajo Y yo decía, pero esto es así siempre Sí, me decían, sí, así Y yo, ¿qué? Gracias, me voy Y bueno, Venezuela con ese clima tan lindo que tiene Sí, bueno, Venezuela es muy lindo, muchas cosas, pero ahora tiene muchas dificultades Sí, pues sabemos el tema que tenemos Entonces, nada, sí, me vine por trabajo y bueno, a triunfar acá Y ya venía con Marisa ¿Cómo? Ya venías con Marisa Sí, ya vine casada, claro Déjenme decirles, bueno, precisamente la razón por la que ellas están es porque nos van a compartir Que pues afortunadamente, como ya les mencionaba, México se ha convertido en una plataforma importante para los artistas Siempre lo ha sido, pero ahora creo que con las redes se facilita mucho el hecho de que cuando son actores no solamente dependan de que lo estén haciendo un llamado, ¿no? Porque si cuantas veces te ha tocado a ti estar esperando a que te llamen Bueno, infinito Un amigo, bueno, ya un amigo, un actor que ya murió, Jorge Labat, un actor mexicano, decía que a los actores les pagan por esperar Por esperar ¿No? O sea, ¿y sí? Sí, Mongo en Mary Cliff también decía eso, que el trabajo del actor es esperar Y entonces, este, o esperas para que te llamen a un casting o un callback, ¿no? Sí, o incluso cuando estás en rodaje Ah, sí, ¿no? Es como, pues la mayor parte del tiempo estás esperando que toque tu escena, todo Yo eso se lo respeto porque imagínate que estás en una escena tremenda y te sacan, corte y tú vete a comer un sándwich Y regresa y retoma la... Y logras el universo Ajá, o tres días después y estás así Sí, ya estabas entreigado ahí en cama Ya viste a la terapeuta en el camerino Y pues nada, o sea, ya te levantó y todo y otra vez vuélvete a deprimir Pues para eso es la técnica No, por eso, pero sí, híjole, sí está... la verdad sí les respeto, ¿eh? Eso se trata esta carrera Pero bueno, entonces llegan a México, ¿tú llevas cuánto tiempo? Yo tengo dos años y cuatro meses Ok, ¿qué ha pasado ahora que has estado acá? Eh, pues ha pasado mucho, eh... tengo doble vida Tengo vida Godín y vida de actriz Bueno, yo creo que eso se da en todos los... en todos los lugares Sí, en casi todas partes O sea, en Estados Unidos yo no conozco todo, o sea, el que no me cedió o el que no... Este, fue Airbnb o... o Uber, o sea... Uber, sí, exacto Entonces, este... ¿por qué de eso se trata esta carrera? O sea, fíjole cuenta, es tu sueño, ¿no? Sí, sí ¿Te costó trabajo? O sea, decir, ¿esto es lo que quiero? No, nada Les costó a mis papás, pero a mí no me costó nada decir que esto es lo que yo quiero Y todavía no les encanta, supongo No tanto, ahora como que lo están asimilando un poquito más después de un montón de años Ya, como, ya... Hay un montón de años, o sea, hablas como que yo era 90 y no Oye, ¿y a ti? Es que se conserva muy bien, ¿eh? Sí Seguro se mete al refrigerador diario Ahí duerme A su criaterapia No, en alcohol no, porque estarías de otra más... te verías más grande Pero en este caso no Oye, este... ¿y tú? Yo tengo tres años ¿Te costó trabajo? ¿Te costó trabajo ser...? ¿Cuánto tiempo llevas de actriz? ¿De actriz? Pues así que dije de lleno que me dediqué desde que empecé a estudiar Yo empecé como hace más de 10 años Pero a ti no te costó tanto trabajo con tus papás, ¿no? Pues no, mi mamá siempre me dijo, haz lo que quieras Pero antes de dedicarme a la actuación, sí estudié una carrera de estudios ingleses Ajá Y ya cuando estaba a punto de terminarla, pues ya dije, no, ya de lleno en esto Ah, perfecto Y llegas a México y como te ha ido profesionalmente, digo, porque... Digo, México recibe bien a los extranjeros Ajá, pero pues muchas veces como que el ambiente artístico es como de... como muy cerrado, como muy celoso, ¿no? Pero eso es en todos los países, yo creo Sí, eso no es solo en México Sí, de hecho por eso vinimos, porque allá no nos dejaban entrar Dijeron, me voy mejor como material de exportación Exactamente Carne fresca No, España dicen que sí es difícil para trabajar Sí O sea, incluso para un extranjero, digo, por la misma ley, o sea, para que puedas... No te permite, ¿no? Tengo entendido, tengo amigos que van por allá Pero entonces llegas, ¿y qué pasa? Pues tuve la suerte de que llegando una amiga, muy buena amiga que es actriz O una Casa Miquela, que ya había estado aquí Pues me contactó con un grupo de teatro que es Vaca 35 Que estaban buscando actrices españolas Ah, mira, casualmente Sí, entonces ahí... O sea, dice casualmente Aquí estoy Así fue Como que llegué y México me trató muy bien en todos los sentidos Y... y el casting trató de cocinar en el casting porque en la obra cocinábamos Entonces... Ok Hice una porrusalda de mi tierra Porrusa, ¿qué es porrusa? Porrusalda es sopa de poro y papa O sea... o sea, tu casting fue lléganos por el estómago O sea, la segunda opción de cuando vas a tener novio o novia, ¿no? O sea, resulta que si no te llegan por la vista, te llegan por el estómago Bueno, te pueden llegar por otro lado Pero este... pero la otra opción es por la comida Ah, está bien Sí, así fue Y luego con Vaca 35 viajé bastante Porque tuvimos actuaciones en varios festivales Ok En el Mirada de Brasil, en Chile también estuvimos ¡Oye, qué padre! ¿Y ya habías ido para allá? No Ah, mira, pues además resultó... Sí, de hecho yo así conocí La Paz Ajá La conocí así Sí, claro Me encantó Además está hermoso Lo único que no me gusta es el agua fría en el mar ¿Agua fría? Sí Ah, no, pero sí, bueno A mí también No, pues yo vengo del Cantábrico y eso está helado La Paz En Bolivia no hay más No No, la Paz de Baja California Ah, de Baja California Sí No, no, no O sea Sí, no De geografía sí paso el examen Te juro que sí Pero bueno Entonces ahora, ¿cómo se conocen ustedes en esta cuestión de actoral? Pues igual que en este caso cuando yo no tengo trabajo, aparte de estar tirada en la cama deprimida, de pronto digo voy a escribir algo Ok Entonces escribí una obra corta para microteatro y entonces Que además te la aceptaron, ¿no? Sí, la aceptaron Cosa que no es tan fácil, déjenme decirles que el nivel de calidad, al menos en los textos Bueno, no, sí cuidan la calidad Digo, casi todo lo que yo he visto Digo, sé que por ahí se han permeado algunas cosas que dices, o sea Pero Sí, hay de todo Pero tiene mejor calidad que teatro en corto Ahí sí Sí Porque teatro en corto, las historias, incluso yo he visto unas wangas Así como que nada que ver Y este, pero en microteatro sí he visto como Además, he visto más actores con trayectoria que están con nuevos, ¿no? Entonces eso como que sí hace como que se eleve un poco la calidad, ¿no? Sí, puede ser Que la verdad, ¿sobre qué escribiste? Sobre dos actrices que se encuentran en un casting después de mucho tiempo ¿Cuál era el ciclo? El ciclo era porno ¿Porno o porno? Porno Ah, porno dejar Era porno Se convierte en porno Porque obviamente todos jugamos con el juego de palabras Claro, pues sí Sí No, y aquí en México que no se nos da el doble sentido O sea, que dices tantito una cosa Que seguramente ya deben estar leccionando sus amigos sobre Cómo jugamos con el, con esto del lenguaje Lo que significa y lo que no significa, ¿no? Sí, claro Sí Entonces Pues eran dos Te aceptan y haces casting Sí, bueno, en realidad ya tenía como, como apalabrado con Poncho Pineda Alfonso Pineda, el que iba a ser el director Y ya tenía pensada una actriz para el otro personaje Y entonces, pues Mel Mendoza, que era quien me estaba representando en ese momento Me recomendó Brenda de Arrigunaga, que es muy buena para la comedia Poncho trajo a Luciana González de León Sí, sí, sí Y así se armó el grupo Ah, mira, pues está muy bien Y éramos dos elencos, turnábamos Y al mismo tiempo, yo estaba con otra obra que se llamaba 15 segundos Ahí Sí Ahí en esa misma temporada de porno Que, bueno, la mía era de dos actores porno Que mientras ensayaban para lo que íbamos a hacer Para la escena Hablaban sobre los problemas en el Medio Oriente O sea, una obra súper interesante O sea, sí, ¿no? Todos entraban así Sí, sí, sí Súper vendidos los boletos Porque a ver en qué momento vamos a ver carne Y bueno, ahí nos conocimos en esa temporada Y tuviste el trabajo de ella Y tuviste el trabajo de ella Sí, era nuestra fan número uno Yo era la fan número uno de Ossisi Se llama Laura de Maite Sí O Sissi O Sissi Ay, no lo vi, qué pena Bueno, bueno Ya para la próxima O en algún momento En algún momento lo podrán retomar Entonces, de ahí surge Que eso es lo padre Que te conviertes en alguien como más creativo Y te vuelves el productor de tu trabajo, ¿no? Sí Entonces, digo, nada más, como tú dices La misma necesidad de estar deprimido ahí Digo, a mí me ha pasado A todos nos ha pasado Y a todos Y no hay mejor esta compañera que el ocio Porque te mueve A que hagas algo Sí, un poco lo mío también es como Como desprenderme de mi trabajo Godín Y hacer lo que de verdad amo Y lo que me hace, no sé, estar feliz Entonces, por eso hacemos Yo también hago esto por eso Exacto Porque el teatro no da dinero La verdad No, sí, dímelo a mí Te llena el alma y la vida Pero no las bolsillos No, sin estas, este Es una carrera bastante Bastante difícil La verdad, yo respeto a todo mundo Que hace teatro Y ahora más Porque la mayoría están Como ya no hay estos privilegios Que antes era un impedimento El que te eligiera una televisora Y te cobijara Bueno, pues ahorita ya no hay Pero la ventaja es que Las nuevas generaciones Están generándose Sus propias oportunidades Se han vuelto empresarios Sí Entonces, eso hace como que Al menos siento yo Que seas mucho más cuidadoso Al momento de elegir un texto Al momento de escribir E incluso para armar los elencos O sea, te vuelves como más Pues sí Cuidas los recursos Y yo siento que lo bueno En microteatro Porque ya Tú has estado en tres temporadas ¿No? Y yo he estado en dos Ya vas a revelar placas Seguro O sea Yo he estado en dos temporadas Ahí está Y Claro Y entonces es como que Conoces gente Y ves con quién te gusta Armar equipo Con quién no Quién Quién es bueno para trabajar En equipo Y quién no Y bueno Ahí surgió como esta dinámica Y este amor Entre Cindy y Maite Entre 15 y 15 minutos Exacto Hasta una obra Entre medias Oye, pero ¿Qué pasó? ¿Quién se enteró primero de O sea, quién fue a ver primero La obra del otro? No sé Yo hasta si no recuerdo ¿No se acuerda? O fue por la recomendación Oye, ve a ver esta obra Que está divertida O ve a ver esta obra Que Tú la fuiste a ver Porque había un amigo tuyo En mi obra Sí Pero, o sea Yo siempre que estoy Trato de ver todas las obras Sí, yo tanto puedo Me escapo Ese es un muy buen ejercicio Porque luego dicen Soy actor Y luego dicen Yo no veo este tipo de obras Pues son las obras Que están funcionando Claro Quiere decir que Algo te estás perdiendo Claro Y ver el material De los demás Y conocer Todo el grupo Con el que estás En esa temporada Una relación pública Sí Y entonces yo le dije a Maite Porque a mí me encantó El texto de Maite Y como mi esposo es productor Y director Y guionista Entonces Siempre estamos buscando Qué hacer Porque por eso De generar oportunidades Y no Que tu esposo es Héctor Orbegoso Rivera Sí Exactamente Él Saludos Hola Aquí está Sí llegó Él nos está filmando ¿Se lo son? No No te preocupes Acaba y se va No, no, no No, no, no Es celoso Es divertido Él Es mucho más tranquilo Que yo O sea, imagínate O sea La verdad Este Trabajas con las emociones Y luego Te ponen uno más galán que él Ay, híjole Bueno, pero es el trabajo O sea, que le sufra A él, mi modo Cada quien sabe Cuál es su trabajo Él también le ha tocado Dirigir modelos Ah, pues sí Pero a él no le toca Dar besitos luego Bueno Ah, bueno Que él le escogió estar Detrás de la cámara Yo delante Está bien Con usted Así que A chambearle en la casa Para que Bien Ok Estamos Con qué Bueno, a quien la conocimos Y le dije Le dije Vamos a tomarnos un café Pero Bueno Ocurrieron un montón De eventos En el país Sísmicos Nos movimos Sí, nos movimos mucho Y ¿Les había tocado un temblor A ustedes? No, nunca A mí en Ecuador Cuando estuve viviendo en Ecuador Sí Y sí Estuvo más fuerte acá Sí Ah, ok Sí, sí O bueno, también los daños fueron mucho más acá Sí, claro Claro Entonces No, te pregunto porque Digo, yo sí los he vivido acá Pero este Pero pues La visión de otra persona No, sí Fue un momento Muy fuerte La verdad Entonces Como que el tiempo pasó Como que Cada quien agarró su vida Su rumbo Y volvemos a quedar en microteatro Pero esta vez Nos llaman a nosotros A mi esposo Lo llaman Tengo un texto Por favor Para que lo produzcas Y lo dirijas Y tú haces todo Entonces Héctor me dice Bueno, está bien Me manda el texto Es un monólogo Y yo así Era mi primer monólogo Eran 15 minutos Pero igual Era Dios mío No puede ser mi primer monólogo Y yo le digo Bueno, está bien Voy a hacerlo Pero como En microteatro Es muy demandante Las temporadas Porque son Seis funciones por noche Cuatro días a la semana Y yo le dije Vamos a buscar Y no alcanzan ni para el Uber Exactamente Qué bueno que lo digas tú No, es la verdad O sea, yo sé Digo, te pones a hacer cuenta Digo, afortunadamente Estabas tú sola Pero imagínate Las obras donde hay 20 Sí De esos no son nada rentables Nada, no Eso no es nada El único que gana es No le queda nada El único que gana es el lugar Exacto Entonces el Uber Más o menos Exacto Yo quería otra actriz Para que también Para que hacer Este También Alternar Alternar Y teníamos otra actriz Que al final no pudo Y yo corrí Y yo decía ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? Y fue así como cosas de la vida Me iluminé Y yo Voy a llamar a Maite A ver si quiere A ver Ya después de tanto tiempo Capaz ni se acuerda ¿Quién eres tú? Esta venezolana que me llama ¿Quién es? No, además entre mujeres Como que luego hay celos No, sí Cómo no Claro que sí Entre actrices sí Sí Maldad de interactrices Decía un director Que yo tuve Sí, sí, sí O sea Me ha tocado Yo he estado Digo, alguna vez he trabajado En producción de teatro Y bueno Cuando veo los elencos La última En la que estuve Este Era el elenco de cinco actrices Así Y yo dije Ay Dios Esto va a ser Y sí Fue así Tal cual No digo nombres Porque algunas son amigas Otras sí las odio Pero no Yo hice una obra Con ocho actrices Dios mío Qué horror Pues sí Ya me imagino Pero bueno O sea Dentro de Bueno y llegas De la maldad de interactrices Existen casos como Sí, poquitos Pero sí Sí Bueno, entonces Llegas Y te metes Si aceptas el reto Sí Yo no tenía nada En ese momento Y estaba Y me dice Oye, ¿quieres hacer este monólogo? Y igual ¿Un monólogo? Bueno, son solo quince minutos Pero es un monólogo Y además En un cuartito De ese tamaño Bueno, a mí como que O sea, me van a ver todo Sí Sí Y lo revisamos Hicimos algunos cambios Y surgió un grupo Muy, muy lindo Que pudimos trabajar juntos Con Héctor También Que Héctor es muy Es muy chistoso Súper chistoso Y entonces Pues ahí vimos Que teníamos muy buena química Y decidimos A raíz también De un poco De la historia de OCC Hacer el documental De Cindy Maite Ok Porque eso es justo A lo que A lo que hemos venido Venimos acá Aparte de chusquear Este Cindy Y Maite Y esto ¿Quién hace el guión? Bueno, vamos a verlo ¿No? ¿Les parece? Ok Vamos a ver el trailer Para que vean Que lo estrenamos ayer Ayer lo estrenaron Bueno, lo estrenaron Ya Hace poco O sea, ya no nos van a Ya no nos van a cobrar derechos Entonces Ahí va Entonces Si lo ponemos Y ahorita Platicamos ¿No? Ya bailó Berta Ah, estupendo Muy bien, chicas Ok Entonces Es una probadita De esto Ahora bien ¿Qué va a pasar? ¿O qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Que en la ficción? Sí, claro O sea, ahora Este Ya lo terminaron Todavía no termina Estamos en postproducción En postproducción Ya está todo grabado ¿Para cuánto tiempo es? Son capítulos Es un Es un Medio Vamos para YouTube Ajá Que es la plataforma Donde uno puede llegar Sí, yo sé Sí, ya sabes Sí, yo sé No, y además La ventaja es que Este Es maravilloso Lo que ha pasado ¿No? O sea Realmente se ha quedado Gente que funciona Han surgido nuevos talentos Ha sido el escaparate De otros Y lógicamente Pues esto te genera Una dinámica Muy interesante Sí, probar al público ¿Sabes? Que le gusta Que no le gusta La idea de mostrar La idea de hacer esto Fue un poco Yo quiero que vean mi trabajo Maite quiere que vean su trabajo Mi esposo como director Y guionista También quiere que vean su trabajo El director de foto Y fue así como Es el prestigio de todos Claro, es como Vamos a hacer esto Para que la gente se divierta Con nuestras vidas Con este documental Con sufrimientos Exacto Porque el documental Es del día a día De las actrices Y en este caso Son dos actrices Extranjeras Viviendo en Ciudad de México O sea Todas las dificultades Que pasamos Que la No sé Las vicisitudes Cómo nos divertimos También Y fue así Vamos a hacerlo Oye, ¿y a quién ¿A quién sufrido discriminación? En general no Acoso, sí Bueno, acoso Sí me queda claro O sea Estamos viendo Vamos a hacer un capítulo Sobre eso Sí Eso sí me queda claro Porque Pues obviamente Su físico es diferente Entonces obviamente habla Digo, además de que Pues si están guapas Digo, está mal Que las acosen Pero Luego está hasta la forma De la gente De manifestar este Que le gusta la gente Pues sí, que le gusta ¿No? Sí De alguna forma Sí Pero discriminación La verdad O sea Nada que ver Es más bien Súper agradecida Del trato Del mexicano Hacia el extranjero En general Y Y súper bien Por ese lado Pero tú Yo si he tenido Alguna compañera Que Quién sabe Si sean celos De actriz Que era como Eres española Como No vamos a ser amigas Algo así Esos eran celos En realidad Eran celos Si crees que no había Viajado más allá De Guernabac No Me sorprende Que fuera gente culta ¿No? Pero bueno Pero pues también Acuérdate Hay de todo El hecho de que tú leas Varios libros No significa que traigas Un pasado Que no puedes decir Sí Es verdad Sí Sí O sea Ahí traía Un issue Sí Que es curioso Porque Porque a lo mejor Era el físico La talla No Y éramos de diferentes generaciones Y todo Pero No sé Entiendo que haya ese Como odio De Pues vinieron Vinieron los españoles Y nos conquistaron Pero en realidad Es como Bueno Le has dicho Súperalo Pero es que Mi familia se quedó En España De hecho Yo soy del País Vasco O sea También hubo una Que haya Sí También hubo represión Entonces Pues bueno Ah pues todavía están en eso ¿No? Están ahí como En la floja Pero bueno Pero bueno Entonces Pero bueno Entonces Esto Ajá ¿Cuándo va a estar ya? En el 2019 Sí El primer trimestre En el primer trimestre Ok Bien Ok El primer trimestre Sí porque si no se va el año No 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 La verdad es que ya está casi listo Pero Lo que estamos es como Viendo cuando es el mejor momento Habrá una premiere Este Aunque Aunque es una serie web Los drinks Exactamente Sí Queremos invitar a nuestros amigos A toda la gente de prensa Y Para que vean Claro Y ver qué pasa De verdad Sí Y en el proceso ¿Cómo lo han sentido ustedes? O sea Vamos a Hagan de cuenta Que no es su hijo Ok Ok Porque si Si fuese tu hijo Te vas a decir que está guapo No A ver Vamos a ver O sea El lado de De ser objetivo Decir Ay Creo que aquí Pues ¿Te ha pasado ¿Te ha pasado? O sea El proceso fue muy divertido Si son Si son suficientemente Autocríticas Porque como Él sí es guionista Él sí es guionista Y vive de eso Aparte de ser director Entonces Él era el último filtro Y que Me acuerdo que el primer guión Que yo escribí Fue así como Alí que Wow Más o menos El segundo fue Has mejorado un montón Y me lo mandó de vuelta Y no dejó nada Y yo Yo pensé que había mejorado ¿Dónde quedó lo que yo había escrito? Ah No funcionaba Pero Has mejorado mucho Sí O sea Con él aprendí Yo aprendí esto De Ok Esta idea es muy buena Pero no funciona La tenemos que descartar Ok ¿Sabes? Que a veces es como Nosotros principiantes Es como No Esta idea es la mejor Sí Tiene que quedarse Porque Y que además Como el proyecto es tuyo No te puedes deshacer de nada Es como No Pero no No El peluche No Así No funciona No Claro Porque Acuérdate que Los tiempos Sobre todo En la imagen Tienes que ser Como más preciso Y las historias Deben de tener Una Pues una síntesis Vamos a decir Pero a la vez Tiene que ser contundente La imagen Claro Y sobre todo En estas generaciones Que no aguantan Ni dos minutos Ni dos minutos O sea Tienen dos minutos Tienes que agarrarlos Sí El otro día Estaba viendo con mi hermana Que tiene 21 años Una serie de Netflix Y fue así que Diez minutos Ay ya me aburrí Y se fue Y el capítulo Dura 50 Los días Dijeron Ya no quiero ver más esto Y yo Dios mío ¿A dónde nos hemos lanzado? Sí Entonces hay que esperar Para que esto Y obviamente esto Les va a llevar a otras cosas De entrada Están abriendo La cuestión De la creatividad O sea De ser proactiva Y como Digo Es muy diferente El proceso de una actriz Y ahora una actriz Que está escribiendo O una actriz Que incluso está Co-dirigiendo ¿No? O sea Porque de repente Supongo que va a haber Partes donde Él las odia Porque ustedes Este Terminan diciendo No me gusta ¿No? No Él nos ama Ah Está bien Entonces Dice que todas las tomas Están bien Él es súper tranquilo Como director Todo el mundo No es porque sea mi esposo Pero en líneas generales Es súper tranquilo Como director Se lleva muy bien Con todo el equipo De trabajo Y le permite Es de esos directores Que le permite A los actores Como crear Así como Sí propón Está bien Estoy abierto A que me deje una propuesta Y si funciona Él la utiliza O sea No te cierra las puertas Está bien Sí, te da mucha confianza Y también mucha paz Que a veces en los rodajes Que hay mucho estrés Y así Como que Él es Y sobre todo Con dos mujeres protagonistas Sí Bueno, una es su esposa No, está bien Entonces vamos a verla Ahora que ya lo tengan Bueno Nos participan Para que podamos Echar el ojo A todo lo que hicieron Claro Y este Y pues que todo sea Éxito Lo que sea Su carta de presentación O reforzar Lo que ya la gente Ha visto A través de Las escenas Los escenarios En donde han estado ustedes Así es Queremos dar las gracias A la gente que participó Tenemos actores invitados A ver Sheila Ferreira Anabel Ferreira Edson Loyo Jonathan Laredo Adrián García Sandra Burgos Entre muchos otros Que participaron En este proyecto Y dijeron Lo leyeron Y se entusiasmaron Y nosotras Nos puso muy felices Que dijeran Sí Vamos a unirnos A su proyecto Sí Y Ah bueno Y tenemos un regalo Bueno es que también Queremos agradecer A las locaciones Que nos prestaron El lugar Que fueron Casa Azul Que nos prestaron El foro Y a Maxi Donas Que es un Pues un local De Donas Deliciosa Que además Está aquí al lado Exacto Entonces bueno Te hemos traído Te hemos traído Un regalo Dios Miren O sea Ya vieron Ah que bonito O sea no están Ni para comérselo Yo sé quién va a querer Son dos unicornios Porque como han visto Una de las imágenes O sea ya las odio Porque saben que me la voy a comer Disfrútala Tú porque estás delgada Pero déjame No estas son bajas En calorías Es un unicornio No engorda ni nada Oigan muchísimas gracias Están padres Además está muy padre ¿En dónde está esto? Maxi Donas Está en Baja California 500 500 ¿Saben qué? Está encerrado y huele Sí Bueno O sea no son súper frescos Llegas a la calle No quieren Y ya No Ya nos hemos comido como cuatro hoy Así que ya Suficiente por hoy Y son dos unicornios Porque salimos No sé si vieron en el tráiler Que salimos vestidas de unicornio Y mucha gente es como ¿Por qué van a unicornio? Ah o sea Las pidieron las profesas Echas para Claro Sí Oigan qué detalle Ellos nos consienten mucho Y nosotros queremos consentir A toda esta gente Que bueno Que está creyendo en nosotras Muchas gracias Y la verdad La verdad sí Espero que Digo yo soy bien crítico Muy bien Luego me lo enseñan Y acuérdate Muy bien Porque sí Eso es lo que queremos Luego por eso no me invitan No pues eso es lo bueno Yo cuando vienen amigos A ver mi teatro Yo a los amigos Prefiero decirles así Oye sabes que A mis amigos Si les tiro la neta O sea así les digo Ay sabes que O sea Dedícate a otra cosa Fíjate que Y eso me ha generado Como tema ¿No? Porque Me acuerdo que alguna vez Llegó un amigo Que es pintor Un pintor excelente Y entonces Escribió poesía Y me lo enseña Y le digo Oye que bueno que pintas O sea Como tres meses Así de todo Fuera de mi vida Y así les puedo contar No a nosotros Pero es mejor Que te digan Oye pues está padre Pero Uno sabe que falla Y para mejorarlo O sea la idea es mejorar Y además Yo siempre he dicho El artista O sea tú tienes un producto Es tu película Tu serie Tu libro Lo que sea En el momento que tú Lo echas al mundo Ya no te pertenece O sea ya Que digan los demás Y si salió tarado el hijo Que puede ser el libro La revista El programa Dios Yo la he regado aquí Muchas veces Y me dicen No importa Mañana hago otro Claro Y así Y así llevo seis años Espero que alguna vez Me salga bien Oye pues felicidades Muchas gracias Gracias Y que ¿Cuál es el platillo Que nos Algún invita ¿Tú sí cocinas? Yo sí Claro Se puede invitar A comer arepas Bueno está Arepas Hace mucho que no como Está perfecto Además cocino muy bien Ahí está Guapa Talentrosa Y además cocina bien Chécate 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 Son las partes básicas Que hayas de cuida Entonces Oye un gusto Y felicidades Entonces Muchísimas gracias Cindy Cardos Candosín Y Maite Urrutia Teo está más fácil Maite Urrutia Además tengo una amiga Tengo una amiga Que se ha pedido Urrutia ¿Ah sí? Sí Quién sabe dónde ande Igual es familia Hace como tu abuelita Bueno entonces Que van a presentar Este video A través de YouTube Que los traerán Ya prácticamente El primer Con usted Sí Voy a checar Que sí sea realidad Cindy y Maite Cindy y Maite Sí Te vamos a invitar A la premier No te lo vas a perder Bueno está Y ahí nos das el feedback Me parece bien Y mientras ustedes Yo me voy a comer Uno de estos Y a rato No mañana No dale uno a Cris Pobre A ver Ella sí está flaca Así se lo va a dar Es mi productora Bueno Regresamos Estamos aquí en La Buena Vida Gracias Bye Bye Chau 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 Chau